En el programa me voy con mi doctor Marino que ya está con nosotros y como les dije, vamos a hablar de los afrodisiacos. Mi querido doctor, muy bien y usted, oiga, cuéntenme esto de los afrodisiacos. ¿Es mito o es verdad? Se trató de investigar, en las universidades se trató de investigar algún alimento afrodisiaco que realmente te aumenta el deseo sexual. Lastimosamente tenemos informaciones de hace más de 3.000 años, 4.000 años, culturas hindú, la china que están tratando de buscar, trataron de buscar siempre el alimento perfecto para levantar el deseo sexual, pero en los laboratorios no se ha podido comprobar nada. Lo que sí se comprueba es que hay ciertas sustancias en diferentes alimentos, como minerales, por ejemplo. Uno de los minerales más beneficiosos para las relaciones sexuales es el zinc. Entonces, alimentos que contenga... ¿Y lo encontramos en dónde el zinc? En la soya, lo encontramos en el maní, se lo encuentra en el aguacate, se lo encuentra en los mariscos. Por eso es que dicen que el aguacate, el marisco, el maní son afrodisiacos. Ahora, pero también yo creo que es una cuestión de actitud. Si ya lo leímos, ya lo hemos escuchado, ya lo sabemos, uno como que se predispone tal vez. Puede ser la cabeza más fuerte. Obviamente, antes vimos una cuestión al respecto de unos perfumes y es igualito. Cuando tú preparas un alimento, vas preparando con la condición de que esto le va a gustar y esto lo va a levantar y esto le va a llamar la atención. Entonces, tú ya estás predisponiendo a la situación. Entonces, mentalmente tú estás dispuesta, la persona que cocina, ¿no es verdad? Y la persona que va a recibir el alimento, que también están viendo que es afrodisiacos, dice, tú preparas una cena afrodisiaca, entonces tú ya estás buscando el pretexto de qué es lo que se va a hacer para que te levante el deseo. En los alimentos afrodisiacos entra exactamente lo mismo que en los juguetes sexuales, el cerebro ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Siempre tenemos que preparar la... Anteriormente, por ejemplo, se hablaba al respecto de la osta. Y se habla al respecto de la osta, se habla del espárrago. El aguacate muchísimo. ¿Por qué? Porque el aguacate tiene forma de útero. Entonces, los espárragos, también se habla mucho de los espárragos. El espárrago es fálico, es largo, parece un pene. Entonces, lo que sí se ha encontrado es que en estos alimentos hay más cantidades de magnesio, hay muchísimas más cantidades de zinc, otro mineral muy bueno y favorable para las relaciones sexuales, en general es el cobre. Entonces, si ves, yo creo que lastimosamente no podemos todavía informar a la ciencia cierta la presencia de algún objeto especial que te levante. Ahora, chocolate... Eso le iba a decir, y el chocolate, el chocolate nos pone feliz, es contento, nos quita el dolor de la cabeza, nos quita el sueño, nos alegra el día, nos enamora más, pues imagínese. Porque el chocolate tiene una sustancia, volvemos a hablar de una sustancia, la teobromina. De todos los alimentos que nosotros hemos escuchado, el que más se podría considerar afrodisíaco es el chocolate. Por el efecto, así como el café, la cafeína que te levanta y te predispone a hacer muchas actividades, la teobromina también te da una estabilidad en el cerebro y te da por unos minutos, un grado de euforia, que te sientes muy contento y muy tranquilo. Entonces, por eso es que los franceses, acuérdate cuando llegó el chocolate, el cacao viene de América, cuando el cacao llegó a España, porque aquí lo encontraron como la sustancia mágica que utilizaban los incas y los mayas. Cuando lo llevaron a Francia, a España se lo llevó justamente con ese objetivo, que había encontrado una sustancia mágica. Y obviamente a los franceses lo modificaron y ahora tú ves como una senda muy romántica, o alguien que tiene un nombre romántico, te vea el champán y el chocolate. Claro. Ahora, doctor, pero no podemos a través atraparlo, tal vez, en buena onda, no estoy hablando de mala forma del tema de atraparlo, pero por ejemplo, saber que en relación uno está bien y decir, bueno, le voy a dar una comida súper afrodisiaca para que de esta manera se enamore más. Yo creo que las cosas, ¿sí ayuda o las cosas van más allá de un simple plato de comida o de un simple afrodisiaco? Va justamente desde el punto de vista de la predisposición. Usted es como sexólogo, es lo que recibe muchas parejas. O sea, ¿es realmente esa la solución? Sí, obviamente, porque es una solución, porque estás poniendo de tu parte tratar de recuperar o apoyar una situación, ¿no? Y la persona que te acepta la comida también te está aceptando la posibilidad de que... La propuesta de recuperar eso. La propuesta de recuperar, de avanzar, de buscar nuevas alternativas. Todas alternativas, desde una simple colonia, desde un simple plato de comida, de un simple cambio de ubicación de una cena, de cambiarte de vestimenta, de cambiarte de forma de actuar. Una sorpresa. Entonces, todo eso va... Acuérdate que el objetivo número uno es activar el cerebro. Y activar el cerebro desde el punto de vista sexual o sexual, como quieras trabajarlo, ¿no? Y obviamente, de acuerdo a tu objetivo. Ahora bien, en San Valentín, muchas personas utilizarán la parte sexual para afianzar una relación, otra para comenzar una relación y otra para experimentar y disfrutarlo. Entonces, todo dependiendo de la actitud que tú vayas a tomar. O sea que una propuesta para San Valentín es un menú afrodisiaco. Un menú afrodisiaco, pero el menú comienza desde que la persona, el cocinero o cocinera, vaya y cómprela, porque estás comiendo tú. Si vas a coger una ostión, una ostra, perdón, tú escoges la más bonita, la que le va a llamar la atención. Vas a coger un aguacate, el aguacate mejor, aguacate. El menú, el maní, coges el menú, el maní y la preparación, porque la preparación significa la predisposición tuya a que este plato funcione, sea un vehículo para arrancar una vida sexual mucho más placenta. Muy bien, entonces, mi querido doctor, muchísimas gracias. A buscar recetas, señoras. Y el chocolate. Así es, y darle postre al chocolate para que no se pierda esa llama del amor, sino que vamos recogiendo cada día a nuestras parejas. Muchas gracias, doctor. Así es, una pausa y enseguida volvemos a compas en nuestro programa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!